¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy les traigo el video que nadie pidió, pero todo mundo necesitaba verlo. ¡Lo están viendo perfecto, gente! Llevamos a Charizard Shiny, pero no cualquiera, siendo purificado para probar su respectiva retribución con el fin de cazar a uno que otros Whamper. Ampharos, no, no es Whamper, pero al menos ya sabemos todo lo que quita esa retribución. Nos gana el cambio, voy a tener que meter a Vinazor y no cubrir absolutamente nada de nada. Andamos llevando una estrategia Planta Doble Fuego con Blaziken y Vinazor, además del protagonista del video. Algo débil es bastante volador al Dragonite que tuvimos de lead, sobre todo porque en Charizard no contamos con la Garra Dragón. Yo sé que es el movimiento que menos energía nos pide para baitear escudos, quitarlo, pero diría que si estamos llevando retribución, anillo o ignio, nos puede hacer mucho más falta de lo que haría Garra Dragón. Bomba Lodo que se come el Dragonite, ya ni siquiera quiero llegar a la segunda con la Planta Feroz, me doy por bien servido. Le quitamos el primer escudo y es momento de que Blaziken se ponga a la 10. Va a meter a Machamp, empatamos Prioridad justo en su Tajo Cruzado. Lanzando la Patada Ignia tiene sentido que no cubre el oponente. Yo tengo dos escudos, tengo que utilizarlos, es el momento ideal. Cubriendo el Tajo Cruzado, bajando a Machamp a solo contraataques. Va a retachar Dragonite, volvemos a cubrir solo para que nuestro básico entre, se cuele, no sé, se haga el daño y listo. Blaziken se baja a Dragonite. Vamos a la segunda partida, Swampert contra Binazor. Agarra y dice, patitas, ¿pa' qué las queremos? Vámonos de aquí. Hace el cambio a Silvion con el básico de ataque rápido. Yo estoy dispuesto a perder la ventaja del mismo porque, repito, la intención de llevar a Charizard con retribución era pescar a esos Swampert. Primero lo primero, cubriendo la Psicocarga, voy a dejar pasar la que sigue. A ver si Blaziken lo puedes oportar muy a las justitas. Y por favor, Silvion, por lo que más quieras, danos el escudo. Él tendría que recuperar el cambio. Va a ver a Charizard y dirá, no hombre ya, esto es GG. Y todo está a mi favor, le voy a lanzar una Fuerza Lunar que si me hubiera bajado el ataque hubiésemos estado un poquito en problemas. No lo logra, no lo consigue, nos llevamos bastante energía. Va a entrar ese Swampert, confiadísimo. ¿Se come la retribución o no lo hace, gente? ¡Claro que sí! ¡Por su pollo que yes! Vamos a meter a Binazor. Esto será terremoto, ni modo. Nosotros también nos lo tragamos. Y vuelve a salir Ámparos. Fue como la hora ideal de los Ámparos. Estaban por todos lados. Somos planta, resistimos el básico de volteo. Cambio, cubre la planta feroz. La segunda ya no hay forma, no hay manera, pues no le queda escudo alguno. Recuerden que en Charizard estábamos un poquito farmeadillos. Podemos extrañar la garra dragón, pero no tanto. Porque Ámparos desperdicia el poder de un básico. Se cuela nuestro ataque ala. Y solo nos faltaba un par de taps para llegar al anillo ignio. Adiós, Ámparos querido, que te vaya bien. Y el Swampert, algo cerrado. Estuvo muy cerca de lanzar el Hidrocañón, pero Charizard lo bajó en la carrera. Tercer combate, como no, teniendo a otro Ámparos en el lead. Dejamos entrar todo todillo. Estoy muy cómodo. Al no ser oscuro, ninguno de los dos Pokémon Ámparos necesita en total tres cargados. Si es que quiere debilitar a nuestro inicial de tipo planta. Cubrió nuestro primer movimiento. Yo dejó pasar el segundo Hiroville. No hay ningún problema. A mitad de su volteo cambio para evitar algún posible cambiazo. Lanzamos el cargado y vuelve a invertir escudo. Además, forzadísimo en tener que aventar toda la energía que tenía acumulada. Porque si no, Binazor, uf, lo que le hubiera hecho. Vamos a meter a Blaziken. Solo voy a cubrir una vez. Esperando que no llegue al segundo. Pero si llega, ni modo. Lo he hecho, he hecho esta. Menos mal, no lo consigue. Va a entrar Swampert Shadow. Sacamos a Charizard a la acción. Entra con Scrafty. Yo estoy bastante cómodo. Aunque sea juego sucio, sin medio nos va a doler. Nos deja a un cuarto de vida, más o menos. Pero también con 100 de energía. Anillo Igneo. Adiós Scrafty. Todavía no perfecto para mí. Más energía. Va a regresar el Swampert. Lanzando su Hidrocañón. Forzándonos el escudillo. Y si al Swampert normal le hicimos bastantillo. Ahora al Obscuro que tiene menos defensa. Oh, Dios mío. Que alguien detenga al Charizard purificado Shiny. Gracias, gracias por haberme dado chance de purificarlo. Purificarlo. Ustedes dirán, hombre. ¿Pero qué? ¿Cómo que purificaste un Shiny Shadow? Yo pregunté, gente. Me dieron permiso. Me dieron luz. Me dieron luz verde dispensen. Y desde acá le mandamos un saludo enorme a Johnny. Porque sin su autorización. Sin su permiso. No hubiéramos podido hacer este video tan épico. Vamos a cerrar con un Anillo Igneo al Trevenant. Jellicent. Entre Retribución y Anillo Igneo. Evidentemente lo mejor es lanzar el movimiento fuego. Nos baja el ataque con el Rayo Burbuja. Maldita sea. Hubiera lanzado justo antes. Pensaba que iba a medio sobrefarmear. Y al Anillo Igneo no le hace ni cosquillas. Vuelve a querer bajarnos el ataque. A la vez daño súper eficaz. Yo reinicio el tema del debuff. Haciendo un cambio agresivo. Metiendo a Binazor. Haciéndole presión para que no se da el primer escudo. Sale corriendo. Mete a Scrafty. Y no estamos del todo mal. Recuerden que nos queda Blaziken. Scrafty no solo es lucha. También es siniestro. Recibe súper eficaz de los básicos de contraataque. Además, Binazor soportando el contraataque. El propio. Gracias a ser veneno. Pues conseguimos lanzar la planta feroz. Para quitarle el último escudillo. Resistimos todo. Bueno, no todo. El puño incremento y la bomba acida nos hacen neutro. Pero casi, casi ni se nota el daño. Termina siendo un primer juego sucio. El segundo ya lo cubrimos. Solo para ahorrar energía. Ahorrar energía. Preservar vida. Ya me estoy confundiendo. Cubro el rayo burbuja. Nos vuelve a debuffear. Pero lo reiniciamos metiendo a Charizard. Que ya lo teníamos listo y preparado. Con un anillo ignio. Retachamos con el Blaziken. Y se me había olvidado mencionar. Pero supongo que sí lo habían notado. El Blaziken que estamos utilizando. Es el Legacy con roca afilada. Nos vamos al último combate del video. Vinasor contra la Morsa. Hacemos el cambio seguro. A Charizard sale un Swamper. Pero en la carrera. Gracias a que Retribución pide demasiada energía. Llega primero. Yo estoy farmeando casi, casi. Hasta 100. Lanzamos la Retribución. Creyendo ingenuamente que el Swamper no iba a cubrir. Pero asco. Atelas. Atelas. ¿Qué pasó aquí? No puedo creer que ese Swamper supiera que teníamos Retribución. O simplemente respetó tanto el anillo ignio. Le dio miedo algún sopocazo a la llamarada. O qué vaina me estás contando. Pero aplausos para el chaval. Te vamos a pasar el Terremoto. Si regresa con la Morsa. Planta feroz que se va a tragar. Siempre no. Va a mostrar a Obstagoon. Yo me guardo dos ataques en el Binazor. Hacemos el cambio rápidamente. A Bugweissiken. Lanza el Tajumbrio. Pobre Obstagoon. Se tardaron en cambiarlo. Va a retachar con la Morcilla. Patada Iglia. Daño neutro. Debí haber lanzado Roca afilada. Pero ni modo. Ni modo. Ya vamos a intentar jugar a esto. Carámbano. Nos batió el escudo. Es resistido. Pero Glacik en su fragilidad. Luego hoy pareciera que los ataques hielo. Si le pegan bastantillo. Y al menos ese Wallray está muy tocado. Verán. El Carámbano todavía no nos debilita. Lo cual es tremendo. Es maravilloso. Hacemos un Overtap sin querer. Queriendo. Amo y señor del Overtap. Y listo ya. Planta feroz. Imagínense que por ese Overtap. No sé. Obstagoon nos hubiera lanzado el Tajumbrio. Como hubiéramos quedado. Con cara de payasos. Pero ahora logramos esta chulada. Del 5 a 0 Zapatero. Y nomás vean. Tremenda referencia en la miniatura. ¿Creen que algún día llegue movimiento sísmico a Pokémon GO? Estaría interesantón. Pero bueno entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima.